Este guía es muy amable, me explicó algunas cosas, algunos datos podridos se llama y por si ustedes quieren después constatarlo, este es Ignacio Allende, este es el Museo Allende y bueno pues es un homenaje a este prócer de la patria que se encuentra aquí en lo que son estos portales y el templo dice el ejército mexicano como testimonio de reconocimiento de los méritos del héroe Generalísimo Don Ignacio Allende en el año de la patria, septiembre de 1960 Museo Histórico de San Miguel dice Aquí nació el inmortal Ignacio de Allende Benzaga en enero de 1769 y aquí pues este es el fray Juan de San Miguel pero el Juan de San Miguel también ha contribuido al pueblo aquí hay mucho turista y eso pues está muy bien aquí me imagino que toman fotografías ahí se oyen las campanas encuentras unos puentes como este que es una calle y aquí pues está abajo otra una de estas es la que lleva al templo de San Francisco que es pues ahí la plaza principal ya de aquí te puedes ir por aquí abajo esto es típico de Guanajuato capital verdad que hay muchos túneles pues aquí también no es la excepción aquí ya sales y te encuentras por la calle donde está el templo que ya es digamos la plaza principal se llama según la placa que dice ahí Puente de los Héroes un homenaje a los héroes ilustres ciudadanos de aquí de San Miguel la gente es muy amable aquí me gustó mucho porque aquí llevan varias personas que pasan, te saludan, buenos días o una sonrisa y eso es muy agradable siempre me acordé de Puerto Vallarta que también vas caminando y la gente te va saludando estando buenos días sí, eso es muy agradable tienen bastante estilo las tiendas como que todos quieren arreglarlas bonitas y entonces pues contrasta con esta arquitectura que es lo que a mí me gusta mostrar lo que me voy encontrando y pues la arquitectura de las ciudades este templo se llama de la Concepción pero la conocen como de las monjas y tienen las campanas más antiguas no sé si alcancen a ver pero allá arriba del campanario de esta iglesia aparece que hay unas letras entonces pues habla de mucha historia San Miguel de Allende definitivamente es una ciudad cosmopolita hay muchísima gente muchas personas que son extranjeras y pues lo hace de aquí de una variedad de una cultura entonces es muy agradable se llama San Miguel por una mezcla de varios migueles primero por el fundador Fray Juan de San Miguel después por el general y por no dejar algunos religiosos también incluyen a San Miguel Arcángel no por nada esta magnífica iglesia de San Miguel Arcángel está en San Miguel de Allende se fundó el pueblo llamado entonces una villa a cinco kilómetros de aquí y posteriormente a este lugar y aquí en la plaza principal pues se hizo lo que es la fundación la plaza de armas está muy bonita esta iglesia de un estilo gótico vamos a entrar a ver que hay allá adentro y aquí en la plaza y aquí en la plaza esta arquitectura realmente está muy bien detallada ahí está este religioso que fue el encargado de traer pues el material para poderla construir aquí hay dos iglesias una más antigua que la otra esta es la iglesia de San Rafael y fue construida en el año 1742 su campanario es cuadrado con estilo morisco y las ventanas de tipo gótico y esta otra fue construida en los años 1500 pero ha tenido varias remodelaciones como en 1709 que ya estaba terminada pero años después Seferino Gutiérrez un cantero de la ciudad la volvió a remodelar y terminó por allá en los años de 1880-1890 está dedicada a San Miguel Arcángel y es de un estilo medieval este es el Mercado Aldama esa es la Fuente del Conde y ahí hay una ventanita y aquí de este otro lado está José Manuel Zavala Zavala el que no vive para servir no sirve para vivir 1, 2, 3, 4, 5 en la calle del Recreo hay otra fuente muy bonita se llama Fuente del Escuadrón esto un homenaje a Luis Pérez Lara San Miguelense que destacó notablemente por su heroica labor como integrante del Escuadrón 201 que participara en la Segunda Guerra Mundial de 1919 a 1985 es la Ruta del Agua aquí en San Miguel se encuentra uno muchas cosas muy originales y muy interesantes es como esta decoración de herrería que tiene estas casas esta interesante fuente aquí un decapitado es sobre la calle Barranca no sé si ya lo notaron pero aquí arriba esta casa tiene un jardín que parece casi bosque entonces se puede tener en las azoteras de su casa algún parque algún jardín o algún bosque así como lo tienen estas casas de aquí de San Miguel este negocio que quizás venda en Pulque vean como tiene el nombre al revés y se llama Las Cuatro Mupas en la calle de Montes de acá y esta pequeña casa que son independientes yo pensé que eran dos era una sola casa pero no que son dos esta está muy pequeñita y aquí pues está hacia arriba con una ornamenta allá arriba en esos caudales de agua bueno bueno pues vamos a continuar viajando muchísimas gracias por tus likes nos vemos en el siguiente video no 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 no